Pero sólo vamos a observar, no tienes ni voz ni voto O sea, es una piedra Pero claro, él luego va a informar al sindicato y va a ir a tirar dedo Hoy no están riñendo, hoy no están haciendo presiones, hoy no están haciendo los acuerdos Entonces el sindicato va a presionar el procedimiento Y básicamente eso, tira, tira dedo Másicamente eso, nada más Ese observador no puede opinar, no puede votar, no pasa nada Si no sería ya desequilibrado, 5 contra 4, no Eso no es posible Los miembros del comité de C, mayor de 18 años Pregunta, ¿en el país está permitido el trabajo infantil? No Trabajo infantil prohibido ¿Trabajo adolescente? Sí, 14 años en adelante El pero, el pero es que lo pueden hacer siempre y cuando No van en actividades que no atenten contra su normal desarrollo Porque es menor de edad Se considera que todavía está en desarrollo esa persona, ¿no? Aunque algunos a los 3 ya no crecen, ¿no? Pero se considera hasta 2018 Entonces que trabajen en algo que no implique riesgo y que no atenten contra su desarrollo No puedo poner, pues, a un muchacho de 16 años, por más ganas que tenga, a operar, pues, cargador frontal No puedo hacer eso O que hagan trabajo soldadura, ¿no? Es de riesgo, ¿no? No sale otro trabajo muy esforzado, pues es de riesgo O que trabajen como cargador, pues, llevando, trayendo, este... En las burlas de cemento, cilindros Es esfuerzo, ¿no? No puede Pueden ser auxiliares, pueden estar en almacén Pueden estar, pues, en oficinas, ¿no? En laboratorios Cosas menores Ok, eso sí se permite Pero, aunque tengas toda la gana del mundo y tengas 17 años, no puedes estar en el comité Es bien clara la norma Debes tener más de... O sea, si tienes DNI amarillo, ya fuiste Tiene que ser DNI Azulito ¿Ya? ¿Quién tiene amarillo todavía? ¿Oredito? ¿No sé? ¿Entonces están mirando culpines? No hay problema Todos hemos comenzado con culpines Tiene que estar trabajando la ordenación Es por eso, en el caso que les dije Que yo les supo, tratado todo Si, pues, no tengo por qué contar con el comité ni con su profesor Porque para eso Deben estar trabajando en mi empresa Y los subcontratistas no tienen relación laboral directa Su relación laboral muere con el subcontratista Entonces, es por eso Que se permite no tener ni comité ni su profesor Si es que su contrato todo y solamente tiene ingenieros que dirijan Y su servicio Y su servicio Si me liquida, también tengo que tener dejada Tener formación de seguridad es deseable, eso es deseable Ahora, todos los miembros de todos los comités tendrán formación de seguridad Oye, si el residente tiene a veces formación de seguridad Y no porque no tiene, ¿no? Si no porque no lo ha formado en su carrera Entonces, menos, pues, un, por ejemplo, un oficial fierrero Aunque últimamente ya tiene más conocimiento ¿Por qué? Porque ya son muchos años que funcionan las normas De que vean charla diaria, charla semanal, inclusión y todo Todos los días están con eso Entonces, ya como que han aprendido Y hasta además son los ingenieros Ojo con eso Es deseable que tenga formación Los representantes de los trabajadores de la masa obrera Cumplen por el plazo de uno a dos años O hasta que se acaba la obra, lógicamente Que puede ser obras de menos de un año Pueden ser Los representantes de la parte empleadora Ejercen ad infinitum Hasta que se acabe o hasta que el empleador termine Y en el caso de la obra es hasta que se elige En lo que se leen al jefe de planeación Se deben elegir también miembros suplentes Y ahí el administrador, el maestro, el jefe de campo De repente podemos traer al jefe de ingeniería De repente al jefe de planeamiento Y elegir los suplentes Siempre, titular y suplentes en la misma elección o designación Se tiene que hacer La ley dice que debe conformarse un comité de seguridad en el trabajo Por cada obra O sea, por cada centro de labores En realidad dice la ley, ¿no? Por cada centro de labores A cargo del empleador A cargo de la empresa Ahí dice el n que decíamos Pero más uno por la sede central En ese caso ya no se llama comité Se llama subcomité Entonces, ¿cuántos subcomités tendrá mi empresa? N más uno Digamos que cumplen con los requisitos Yo debería conformar N más uno Subcomités En mi constructora N por las obras Y uno por la sede central ¿Está claro hasta ahí? Pero la ley me dice que también debo conformar un comité Al margen de que tenga los subcomités Solo que este comité es un comité ya de toda la empresa Y estará conformado por integrantes de cada subcomité O sea, tengo una obra en Trujillo Tengo otra obra en Pacasmayo Tengo otra en Guadalupe Y la sede central Que está en Chicagre, ¿no? Perfecto Entonces de cada uno Cada uno, uno, uno Y este de acá, cuatro Y los cuatro son el comité de la empresa Que luego Este... Van a fungir como que O sea, van a participar en las nubes centrales Entonces van a llevar esa información Esas decisiones a nivel central Las llevan a su propio subcomité Y su obra en la sede Entonces... ¿Cuántos subcomités existen? N más uno Pero a eso hay que aumentarle el comité central, ¿no? O sea, en realidad tengo ¿cuántas? N más dos Ojo con eso La certeza constructora no se convierte en el sede No, en las obras no más En sede no es necesario Si una fiscalización se pone en mosca Puede penalizar Pero la fiscalización ¿A dónde va? ¿A la sede central o a la obra? Por lo general va a obra Pues al campo Donde sale que está la carnecita Y con otra infracción, ¿no? Rara vez visitan la oficina Así nomás a una consultora Por ahí nos estamos hablando Pero no porque esté permitido Repito, ¿ah? Representantes de cada subcomité Para conformar el comité De seguridad de empresas O sea, en general Comité central también lo llaman Los integrantes deben llevar un distintivo Algo que los identifique Algo que los diferencie De los restos de trabajadores y empleados Un chaleco de distinto color Puede ser un parche Puede ser un fotocheck Puede ser un casco con otro color Puede ser una nariz de pataclan Puede ser Puede ser que lo pintes como mimo Con cara blanca Puede ser Lo que tú habías estimulado Pues, ¿no? O sea, estoy exagerando la cosa Para que te des cuenta Que algo tienes que ponerme Para diferenciarlo Por ejemplo Si tú visitas una obra Una obra más o menos importante ¿Cómo reconoces a algún miembro del comité? Por ejemplo, de la parte de trabajadores Los empleados no tienen casco blanco, ¿no? Pero ¿cómo reconoces De entre los trabajadores o de ellos A aquel que sea miembro del comité? Sin preguntar Sin preguntar Sin pisos Golpe de distinto ¿Cómo reconoces? Les digo, ¿ah? Aquel que tenga el uniforme más limpio Ese es el del comité Porque por el cuentazo De que está haciendo cosas para el comité Al final no trabaja No quiere trabajar O sea, no se ensucia No se va a la excavación No va a hacer bajeada Con el cuentazo De que está haciendo inspecciones Charlas, coordinaciones ¿No? La típica Ustedes hacen las coordenaciones Para el comité Con ese cuentazo No hacen nada de finales Y tienen su uniforme limpio Reluciente Pero es nuevo Pero ya tienen tres meses de nuevo Les digo, ¿ah? El que tiene el uniforme más limpio Ese es el del comité El casco sigue brillando La bota sigue brillando No tiene ninguna rajadura Ese es el del comité fijo, ¿ah? Así son, pero los angelitos ¿Ya? Bueno Ni modo, ¿cuándo? Ni de tolerar algo más El empleador convoca A la instalación del comité Una vez que están elegidos Y asignados los representantes Corte de trabajadora Corte de empleadora Tiene que convocar el empleador Normalmente no es el administrador de obra Pero también puede hacerlo el secretario, ¿no? Pero esa instalación debe ocurrir en la obra En el centro de labores No pueden decir a alguien Ah, no, no, yo quiero una instalación Pero en el hotel no está el sol ¿Puede ser? O lo vamos a puntasar Ahí instalamos el comité Una semanita No puede Tiene que ser en el lugar de la obra Bajo acta Tienen que firmar el día de hoy Sábado 20, por ejemplo No 20 de junio de 2015 A horas 10 de la mañana Se instala el comité Conformado por las 7 personas Hugo, Paco, Luis Y el tío Luis No depende DNI Firmen Si la reunión es solamente para instalación No pasa nada Si la reunión es para instalación Y para tratar temas que ya están en agenda Mejor todavía Pero debe constar bajo acta En el libro de artes No es una servilleta No es en un periódico viejo Es en una de las hojas que está en el libro de artes Pregunta ¿Es el libro de artes del comité? ¿Tengo que llevarlo al ministerio para que lo dicen? ¿Para que lo aprueben? ¿Si o no? Entonces la respuesta Por supuesto es que ¿En qué lugar de la ley dice eso? ¿En qué parte del reglamento de la ley dice que El libro de artes del comité debe avisarlo por el ministerio? ¿Ah? Bueno de obra Pero estoy hablando del libro de artes ¿En qué parte de la ley dice que se debe avisar el ministerio? Perdón por lo irme No estoy de acuerdo Pero entonces ¿Con qué motivo? Proactivamente Pasas al ministerio Y haces firmar tu libro de artes ¿Sabes lo que estás consiguiendo con eso? Me estás diciendo Ministerio ¡Te ruego que me fiscalices por favor! Anda corre a mi obra Me vengo a poner en evidencia Existo, hazme caso, anda mírame, chequeame Si tienes carnecita, ¿dónde lo tengo? Y en la práctica estás haciendo eso Gracias a tu diligencia Que si todo estaba en orden No tiene por qué hacer algo malo, ¿no? Pero todo está en orden en todas las obras ¿Y por qué no desdiligentemente van y hacen firmar sus reglas? Y al mes siguiente les caen, pues Y empiezan ¿Por qué me han inspeccionado? Porque todo ha sido medio giro, pues Está bien la diligencia, la productividad Pero si la cosa está bajo control, pues Pero si sabes que estás en falta Y todavía quieres ser diligente, no te pasen Por eso ya es cero Ya no sé en qué decir, ¿no? Pero... En fin, no me entiendo El comité te debe reunirse como mínimo una vez al mes Y eso es fiscalizable Si no lo hacen, se puede dar Un fiscalizador puede entender que no hay comité Dentro de la jornada laboral O sea, si se extiende Se lo pagas como extra Y cuando ocurra el nuevo accidente de trabajo También Así ya había pasado ayer La reunión mensual Si hoy día ocurre el accidente Hoy día o mañana no unimos Porque hay cosas que como comité debemos hacer Ya lo vamos a ver Se debe llevar un libro de alertas Como ya lo dijimos Con todos los acuerdos respectivos El comité puede solicitar asesoría A la autoridad cooperativa Que es el Ministerio de Trabajo o de Vivienda también Porque estamos hablando de construcción O en el caso de las carreteras Al Ministerio de Transportes Para cumplir tus funciones Pero es nuevamente, ¿no? Tú diligentemente vas y pides asesoría Y te estás dejando en evidencia Ya existo Ando, fiscalízame, ¿no? Te ruego que me fiscalices y me dedicas a mi Entonces Hay que manejarlo eso Pero inteligentemente, ¿no? No se pasen de bonito Pero si todo está en orden Perfecto Los miembros del comité deben recibir capacitación especializada Para el cumplimiento de sus funciones Y eso debe estar Debe ser a cuenta del empleador O sea, yo tengo que pagar un cursillo Para que sepan que tienen que hacer Porque no me garantiza nada que sepan ¿El ingeniero residente sabe de seguridad? No El profesionista sí sabe Pero es uno, ¿no? Y los miembros de los trabajadores Garantizo que todos sepan No crean Haciendo más difícil Entonces les tengo que dar una charla al menos Una capacitación No sé cuántas horas Pero al menos una Y de estos temas también a veces nos solicitan, ¿no? Que vaya a empresas La vez pasada estaba en... En mi mapa cañete O sea, la empresa de saneamiento de agua El basado en cañete Dándole a su gente Charla a su comité Quedan de diez personas Y no sabían qué hacer Y después de la charla ya entendieron Hicimos una inspección conjuntamente Hicimos un cálculo de estadística de seguridad Y aprendieron Van a seguir ya por su cuenta Y esas charlas son charlas simples 5 horas 6 horas A lo mucho Hasta con inspección del campo Entonces, acuenta el habitador No sé uno También es inflación Sino que veo que es inflación grave El comité debe elaborar un informe anual de las labores realizadas Lo ideal es que cojas tu libro de actas Y todo lo que hayas encontrado haces un resumen anual No importa Y eso lo hace el secretario Que es el jefe de la presión de riesgo Principales funciones del comité Conocer los documentos e informes Trativos a las comisiones de trabajo Que sean necesarios para concluir sus funciones Así como los procedimientos del servicio de AER ¿Qué significa esto? El comité debería conocer la matricidad El comité debería conocer los procedimientos para trabajos de riesgo, por ejemplo ¿Para qué? Para promover que se cumplan Y justamente fiscalizar, verificar que se cumplan El comité debería aprobar el reglamento interno ¡Ojo! El reglamento interno del servicio de AER trabajo Es exigible para hacer tres labores con 20 o más trabajadores Igual que el comité O sea, donde haya comité Tiene que haber un reglamento aprobado por este comité Tiene que aprobar el programa anual de seguridad y salud El programa anual es una lista de actividades de seguridad ¿Qué vas a desarrollar en el año? Inspecciones De repente alguna campaña Auditorías Tus reuniones mensuales Ya les puede poner fecha Ese es el programa anual Y eso lo tiene que aprobar el comité Tiene que conocer y aprobar la programación anual del servicio de seguridad salud ¿Qué cosa es el servicio de seguridad salud? Justamente es el médico ocupacional, utópico, o femenino Ese es el servicio de seguridad salud Que en algunos centros de labores existe A partir de que condición es obligatorio que haya un médico ocupacional en el centro de labores Y una obra es un centro de labores Perfecto, se la diga O sea, una constructora Tiene a su cargo N más 1 centro de labores ¿Se entienden? ¿Por qué N más 1? Así es mi cargo Así es Y las obras Entonces, ¿cuál es la condición para que en mi centro de labores, o sea en cada uno Tenga yo un médico ocupacional? El dispositivo legal me indica que es cuando en el centro de labores salen 500 o más trabajadores ¿Habrá obras con 500 o más obreros? Puede ser en minas, en carteras, puede ser Pues en esos casos necesito un médico ocupacional a tiempo completo mínimo 6 horas al día Mínimo 6 horas Si tengo menos de 500, no necesito un médico, ni siquiera haga de parcial Pero si me dice que debo velar porque las medicinas de salud se cumplan O sea, exámenes médicos, atención de accidentes, enfermedades, esas cosas que se hagan Al margen de que haya un médico ocupacional El comité debería participar en la elaboración y la aprobación de políticas, planes, programas O sea, programas de esquina, también debería pasar por el comité Los procedimientos deberían pasar por el comité Todo debería documentación, lineamientos, reglamentos, ¿no? Para la prevención de accidentes y enfermedades Todo eso debería pasar por el comité También debería aprobar el plan andal de capacitación Bueno, nuevamente, es un documento que me dice todos los días, todas las semanas, todos los meses del año Que temas de charla voy a librar Ya sea charla de inducción, que es el tema general El mismo será siempre Ya sea charla de inicio de jornada, que dura de cuánto? ¿Cuánto dura la charla de inicio de jornada? Diez minutos Diez, pues, ¿no? Entonces, los temas de todo el año, o por lo menos la mención de los temas a grandes rasgos Claro, porque sin nombre de carateras, voy a incluir en mi lista, ¿se deberían trabajos técnicos? Tienen que ver Seguridad de instalación de gas Tienen que ver, entonces, que los temas sean razonables para el trabajo que se vaya a hacer en el año Si la obra acaba antes, hasta la fecha más o menos prevista según cronograma Entonces, eso es Y también las charlas semanales, también más o menos que tema y miedo Entonces, por eso que esto se elabora de la mano con cronogramas Si yo sé que en abril van a estar en perforación y voladoras rocas Daré charlas con respecto a perforación y voladoras Hay varias, no solamente una Si yo sé que en septiembre van a estar con trabajos de asfaltado Daré charlas en el uso del asfalto, productos vitaminosos, imprimación, rito de liga y demás cosas, ¿no? Si yo sé que en noviembre van a estar acabados, entonces pondré charlas de trabajo en fachadas, asignaturas, instalación de vidrio, protección para instalación de pisos, ventanas, esas cosas Entonces, dependiendo de lo que haga en el año, mis temas estarán relacionados Para colaborar con la prevención El comité debe promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y orientación Sobre prevención de riesgos Más o menos para los nuevos, a por eso se mencionan A ver, las categorías de personal o de poder, de poder, ¿cuál es? ¿Cuál es? El operario oficial y ayudante Ya, operario oficial y ayudante, ¿no? Muy bien El operario y el oficial es personal calificado Pero el ayudante no Y las normas en el Perú promueven que contraten a los ayudantes de la zona, o sea del entorno donde se desarrolla el proyecto No puede estar importando pues estudiantes Además porque no necesitas, es no calificado, ¿no? O sea, no importa que sea en cuenta que no sepa allá o en la China, igual no sabe Y si es de la zona mejor así te cuesta menos En cambio el soldador calificado, 3G todavía Quiere decir, aunque sea de la luna, lo tienes que traer, ¿no? Y de hecho en la construcción hubo una época en donde escaseaban soldadores que era de miedo No había soldadores Había que traerlos de Bolivia y así de Ecuador, ¿no? Porque incluso hasta los extranjeros se los llevaban A la República de Panamá, ¿no? Difícil en esa época Ahorita todavía hay, ¿eh? Pero cuando la construcción otra vez crezca Por eso yo no estoy muy de acuerdo cuando la gente dice que otra vez crezca Si es bueno para el país en cierta manera, pero para la industria no es de todo bueno pues Porque empiezan a escasear los especialistas Y después cuando un bien es escaso pero muy demandado, ¿qué pasa? Te cobran lo que le hagan la gana, ¿no? Y esos soldadores te cobran más que el gerente proyecto Y le tienes que pagar porque no puedes meter otra Entonces, ok, que crezca la construcción de inversión Pero hay que prever que haya gente que pueda hacerse cargo de los proyectos No solamente es que haya obras, sino que también haya obreros, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Justamente estos ayudantes son, pues, muchachos a veces, ¿no? ¿Cuántas veces han ido a mis obras? Y decir, las madres o los padres, ¿no? Y dice, no, usted sabe, tengo un hijo, me tiene 19 años Y, cha, yo no tengo plata, pero no, para educarlo, estudiarlo, no sé qué hacer Y mira, están en las esquinas ahí tomando con sus amigotes Y dedicándose a tantas cosas para olvidar, ¿no? Entonces, no sé si lo puedo, pues, usted lo puede dar una puesta y la han decidido ver alguno para que se gane la vida, ¿no? ¿Te hablan o no? Claro. Te hablan y te hablan, directo Igual tienes que meter ahí grandes ¿Y dónde yo estoy? Acá a la vuelta, no, ah, en la zona ¿Mayor de edad? Sí, a ti diciendo, ya, ya, bueno, le damos un puesto, ¿no? ¿Y cuánto tengo que meter alguno? Nada, pues, lo metemos a ver cómo resulta, ¿no? Pero este muchacho, estará acostumbrado, pues, a ropita limpia, comida caliente, ¿no? Entendimientos de la dama ¿Volver a su campo así nada más? ¿Qué puede pasar? Se puede morir Entonces, tengo que entrenarlo, por eso, a eso apunta, pues, promover que los nuevos trabajadores reciban formación, instrucción, orientación a ellos, que suelen ser justamente los isláneos Ahí es donde hay que tener más cuidado todavía, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, ¿no? Meternos en trabajos de mediano riesgo, y así, sucesivamente, mientras se arrendan, por si acaso, ¿no? Entonces, se arrendan, ¿no? Pero así, ya te van y te ruegan, pues, dicen, es o la obra, o es el cuartel No sé dónde más meterlo, ¿no? Entonces, vamos a vender la obra, o el cuartel Por la cárcel Por la cárcel, si me cometes un delito, porque a veces puedes tener eso, ¿no? Entonces, también puedes ser humano, ¿no? Te gana por el corazón, así te dicen, tú allí te des Studios, y ¡chamba! Sí, pues, no. Bueno, ya. A ver, ya, el ayudante puede ser maestro, ya, ya, ¿cuánto ganan? ¿Qué? ¿Cuánto ganan? Ah, bueno, ok. Pero hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo, hay que estar ahí, y hay que evaluarlo, obviamente, ¿no? A ver si aprende también, ¿no? no aprende un tiempo, otras medidas hay que tomar, la idea es que aprende, pero a eso es orientar esta parte, no a los nuevos trabajadores en la prevención, porque ellos pueden cometer ciertas negligencias que a la larga terminen en accidentes y cosas especiales. Hay que vigilar como comité el cumplimiento de la legislación, repito, además de que haya un reglamento, plan, lo que sea, hay una legislación que se debe cumplir y el comité debe dedicar, debe verificar las normas internas, ahí está el reglamento, la política de seguridad de la empresa, etc. Y si hay expedientes, el trabajo, o sea, el expediente, así como el reglamento interno, eso tiene que ver con las revoluciones internas. El comité debe realizar inspecciones periódicas a las áreas de trabajo, preguntas, periódicas, o sea, cada cuándo. Semana, dicen por acá, otra opinión, o concuerda, ¿qué dicen las señoritas que están muy animadas, con la seguridad, las veo muy atentas, o será por mi barrio y mi ligoto? ¿Qué dicen? ¿Se mandan? Ah, por él. ¿Qué dicen? ¿Se mandan quincenal mensual, anual, semestral? ¿Semestral? ¿Semestral? Ojo, que todo lo que se hace es prevención, es orientado a la prevención. ¿Se muestral ayudará? Mucho, ¿no? Semanal, puede ser, puede ser semanal. Pero no todo, o sea, tampoco es que los seis del comité van a hacer la inspección. Se reparten, pues, ¿no? Esta semana tú y tú. Esta otra semana, y así, ¿no? Repartimos. Para nuestra casa carga, porque también hay otro trabajo que hacer, ¿no? Yo soy el presidente, también tengo mis instrucciones, ¿no? Autores, operarios, etcétera, no sé, lo que sean. Y lo ideal es combinar parejas, pues. Que sea uno de la parte trabajadora, uno de la parte empleadora. Y hacen inspecciones. Es un ideal, ¿no? Es como se sube a bajar, si semanal, combinando y haciendo esa división, ¿no? Hoy día todo ustedes, la siguiente semana, en la siguiente semana, etc. Pero tienen que hacer las inspecciones al margen de las inspecciones rutinarias, o sea, todos los días, que le dice el prevencionista a riesgos de la obra, ojo. Porque el prevencionista está para eso, pero todos los días chequea cómo están trabajando, Y el comité complementa con sus inspecciones, que sí puede ser semanal. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, o sea, que se les difunda las instrucciones, las especificaciones, los avisos y demás materiales georáticos. Por ejemplo, el reglamento interno de seguridad. En teoría, es el reglamento de ley de inspecciones, pero ¿qué hacen las empresas? Toma el reglamento, y en esta última hoja, firma que has recibido y te compromete a esa ley. ¿Listo? Gracias, que es de controlamento, me llevo la aplicación. Con tu firma. ¿Esa firma garantiza que efectivamente lo lean y lo cumplan? No. Y el día siguiente voy al baño, y ahí viene de la verdad tu sentado. Eso pasa. ¿No sería mejor reunirnos y decirles, esto es lo que deben hacer, sus deberes, y esto es lo que pueden usar, sus derechos. No es mejor decirles, ojo, si haces esto, te cae esta sanción que está tipificada en el reglamento aprobado por el comité. No es mejor eso. ¿No es mejor la guerra realizada? Yo creo que sí. Entonces no se trata de, toma de leerlo y firmame que te comprometas a leer. No. No, repasémoslo, te difundo, ¿ya? Te capacito en eso. Eso es mejor. En vez de dejárselo nada más. Y de eso se tiene que asegurar el comité, ¿no? Asegurarse. No quiere decir que el comité lo haga. Pero él tiene que hacer que se cumpla. Puede hacerlo el comité o puede delegarlo en alguien más. Hay que promover el compromiso, la colaboración y participación activa de todos los trabajadores. Porque finalmente se los hubieran estado metidos todos, pero cada uno con una función que debe cumplir, porque si no estaré todos, estaré nadie. Y los trabajadores también tienen su función, ¿no? En la prevención. ¿Cómo aseguro ese compromiso? Bueno, mediante la comunicación eficaz, la participación en la solución de problemas. O sea, cuando investigo en un incidente, por ejemplo, accidente, los trabajadores deben participar, los que han estado bien o se han inventado cuando no han ocurrido. Cuando hago mi identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿deberían participar los trabajadores o no? También, pues son los que conocen su trabajo. Y me dan detalles que yo incluso puedo no tosar. Capacitación, entrenamiento, concursos, simulacros, también deben participar, designar funciones, conformar ligadas entre los trabajadores. Esas cosas los animan, ¿no? Como que los motivan, ¿no? Ponerles su chalejo rojito de ligarista. Que se les capacite usando destintores. Esas cosas los motivan, ¿no? Y de eso se trata, pues, de motivación. El comité debe realizar inspecciones periódicas en áreas administrativas, operativas, instalaciones magnitarias, equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. Nosotros somos parecidos a lo que ya habías dicho, ¿no? Inspecciones generales, mensual, semanal, pincenal, más o menos se prevén. Pero esas inspecciones deben arrojar un resultado, ojo, siempre debe hacer inspección, pero con un registro elaborado, con aquello que hayan encontrado y, por tanto, lo que necesita solucionarse. Porque esa solución puede implicar cierta inversión o cierto uso de recursos por parte de la obra. Y debe partir de algo, no puede hablar hablar, sino porque hemos hecho una inspección y hemos llegado a esa conclusión. Con una firma de los que hemos inspeccionado. Por eso es que necesitan formación en seguridad, pues, los del comité, porque hacen inspecciones. Y no todos nacemos sabiendo, es más, nadie nace sabiendo. Entonces, si me capacitan en seguridad, en la P-050, en la ley, en esas cosas, puedo hacer inspecciones cada vez de mayor nivel. Y que contribuyan, de verdad, y no que sea personalmente el turismo constructivo, ¿eh? Yo voy a hacer inspecciones y me tomo OCE y me hago las cosas. Bueno, debo hacer inspecciones productivas. El comité debe considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. Investigar, ojo, el comité es el que investiga cuando ocurre un accidente, un incidente. Emitiendo recomendaciones para evitar la repetición. Pero son dos cosas de la realidad. Investigo para mirar las causas, y ante esas causas, recomiendo las acciones que hay que tomar, atacando a las causas, para que no se repita estos accidentes. Respevención, por ejemplo, o ya sea algún factor personal. Es decir, una persona o no sabe, o no puede, o no quiere. Pero algo, o una combinación de todo esto, algo para hacer un accidente. Entonces, hay que atacar la causa, repito, para que no se repita el accidente. Eso hay que hacer. Y daré esas recomendaciones entonces, no de que se cumpla lo que estamos poniendo en los informes. Porque si yo investigo y luego no hacemos nada, mejor no viene investigado. Tengo que atacar la causa. Debo verificar que esas recomendaciones de que hablamos se cumplan, sean eficaces, para evitar la repetición de los accidentes. O sea, no solamente es que los pongan en práctica, sino que efectivamente me esté sirviendo para que ya no se repite el accidente que ocurrió, en que lo dijimos. Entonces, si se repite, quiere decir que o mis recomendaciones han sido mal hechas, o han sido bien hechas, pero en la práctica no han hecho como correspondiente. No han utilizado todo lo mejor que necesitaban. Tienen que hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Velar por que se lleven a cabo medidas adoptadas y exceder su eficiencia. Por ejemplo, hay que chatear cómo mandan los comedores. Son cómodos, son suficientes, son limpios, o están todos empolvados, el cine y eso y a lo final la gente se está enfermando carajo. Es típico, ¿no? Entre los obreros, están mal del estómago, están mal del estómago, totalmente están mal del estómago. Pero es porque en verdad están mal, porque el comedor está desaseado, porque los baños son insaludes, porque no hay duchas, en fin, es por eso, o es porque ya hay macadería, ¿no? Bueno, por lo menos las condiciones que dependen de la obra sí tienen que estar en óptimas. Estos niveles, ¿no?, de saludidad. Baños, comedores, servicios. Y de hecho, en la norma G050 indica que por cada cierta cantidad de trabajadores, cuántos baños, cuántas duchas, cuántos caños necesitan. Eso está en la norma. Hay que verificar que eso se cumpla, desde la planificación. Y otras condiciones, ¿no?, almacenamiento, vestuarios, en fin, todo eso hay que verificar y que mejore poco a poco. Hay que analizar y emitir informes de las estadísticas de incidentes y accidentes. Estadísticas. Cuántos han ocurrido por mes, por semana, al año, cuántos días perdidos, o sea, días de descanso médico ya estamos acumulando. Cuánto dinero nos está significando ese gasto en atención de accidentes, que es un gasto regular, ¿no? Eso no es una cosa verdad. Ese registro de evaluación debe ser constantemente actualizados por la Unidad Orgática de Seguridad de Salud que sea en la área de seguridad. Pero el comité debe manejarlo, debe calcularlo y pasarle información a la área de seguridad. Como el jefe de seguridad es miembro del comité, esa pasada es simple. Hay que colaborar con los servicios médicos y definir los auxilios, o sea, con la obligación de la agencia, hay que colaborar con el médico ocupacional de la obra, si existiera, hay que colaborar con la enfermería, ahí sí todos tienen que colaborar. Claro, no se sabe todo. Hay que colaborar con la ambulancia, con el paramédico, en la atención de emergencias, en los accidentes, como comité. Pero para colaborar tengo que conocerlo, ¿no? Todos saben hacer RCP, todos saben hacer respiración boca a boca, entonces hay que capacitar. Y hay que capacitar tanto a las ligadas y también al comité. Por lo tanto. Hay que supervisar los servicios y servicios y salud y el trabajo, o sea, en todo, y con la extremidad, todo eso hay que supervisarlo. Y cualquier servicio de asistencia en el asesoramiento del trabajador. O sea, hay que atentar asesoría al trabajador. Si un trabajador me para a mí como miembro del comité y me hace consultas, debo atenderlo. Debo responder a su consulta. Y si no la sé, porque puedo no dominar, debo conducirlo con alguien que sí podía saber. ¿Quién sí podría saber? Yo soy miembro del comité y me hace una consulta y no me estoy muy perdido. Debo conducirlo con alguien que sí se la absorba. Aquí, aquí hay un periodista. Claro, el jefe de seguridad, el obra, pues el asesor, pero quien más debería saber. Claro, en teoría, porque hay también cada patita que me encuentro, es que a mí me gusta, yo tengo así un sensor para identificar charlatales, para identificar sinvergüenzas. Y me gusta ponerlo sin evidencia, por eso me odian. Entonces, en cualquier momento, estoy diciendo, no puedo caminar por la calle, porque tengo que andar de aquí en taxi al hotel, y de aquí en taxi, porque si voy caminando, me van dentro de la moto, el sicario, ¿no? ¿Qué lleva? ¿Cuántos? No, de verdad, pues, ¿no? Yo hago calidad de moraínza, ahorita no estoy en seguridad de moraínza, pero como asesoramiento, sí. Y cada jefe de seguridad que me toca, la vez pasada, yo a mis alumnos empecé a una obra de moraínza, el mismo, y le pregunto al jefe de seguridad de la obra, que es un pata con experiencia y que yo lo conozco. Y le digo, ah, varias veces me lo he cruzado, ¿no? Y le digo, ¿qué me vas a exigir para meter a mis alumnos a hacer una inspección, una visita académica? Ah, ya, mándame el SSTR de todos. Y yo le digo, a ver, piensa 10 segundos más, y responde. ¿Qué necesito para llevar a mis alumnos? Te digo que lees SSTR de todos. Te doy 5 segundos más de chance. Nuevamente. Ramiro, el SSTR, tú también eres en seguridad, ¿cómo es posible? Que no quieres, eh, bla, 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 dos segundos más, bla, bla, bla. Ya, le digo, oye, es un animal, porque no es un animal, ¿no? Me estás pidiendo SSTR, seguro complementario de trabajo, de riesgo, mis alumnos, vayan a trabajar, no dan ganas de decirles sobre este animal, me digo que sinvergüenza, charlatán, antes tú y después vienes a jugar aquel partido, ande a entrenar primero, no dan ganas de decirle, ¿no? Que su chico es. Como todos SSTR, entonces los damos también, ¿no? No piensas, pues, no piensas, ¿eh? Pero eso para un jefe de área es imperdonable, y eso agrédense siempre por todo, ¿ya? Un jefe de área no puede ser facilista. Un jefe de área tiene que ser analítico, tiene que ser crítico, tiene que saber qué está pidiendo, qué está exigiendo, no puede ser un chip, no puede ser un robot, una máquina. Entonces yo digo, eso no estás pidiendo, así que razón, ¿no? Bueno, pero un seguro debe tener, pues, sí, tiene un seguro que la universidad compra, una póliza ante cualquier emergencia, pero no se llama SSTR, es un seguro académico. Te envío el seguro académico, ya, ok, recién, ¿no? Pero si no, hasta el final, y yo se mete como tonto y voy a pedir SSTR al director, ¿no? Y el director me hace lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuando yo usé la universidad, en la casa nos fuimos a Lima en la obra de... Esa que está en la aviación, al lado del Museo Nacional, el Teatro, el Teatro, también, por ejemplo, para poder extender también nos pidieron en... SSTR, es el chip, es más que una norma no pide. Nos costó, incluso, ir a una aseguradora, o contratar a una aseguradora que... Es un seguro, sí, pero no de trabajo, de riesgo, porque usted no trabaja. Por alumnos, por, creo, como... Es probable, pero no es un SSTR, es un seguro especial... Para la parte de que a la universidad pagábamos también para la universidad. Seguramente. Pero entonces, me hay que exigir, después les pasaba la obra y manda corta, y no me voy a dejar entrar. ¿Y quién te ha dicho que no puedo entrar? No, es que el jefe, si lo llega ahora, me ha dicho que nadie entra con manda corta. Y le digo, estoy yendo a una reunión en las salas rurales de la obra, y no hay que cruzar la obra para entrar, está ahí nomás a tres metros. Y es una zona, por lo tanto, segura. Necesito, de verdad, manga larga para estar bajo techo. O la manga larga es protección contra qué es, contra qué peligro. Larañazos. Larañazos. Tampoco, tampoco. Contra qué peligro es la manga larga. Radeación. Radeación, ¿no? Hay radiación directa bajo techo. Entonces, necesito manga larga bajo techo en la universidad. Pero nuevamente, facilísimo. Todos usan todo, ¿no? O sea, después yo lo viste y me dije, comparem, ya. Hay que pensar pendiendo las cosas. O sea, entra un perrito en la obra y le vas a decir, ¿es ese perrito ahí? Al perrito. Entra un gato y le vas a pedir también manga larga. O sea, todo lo que se mueva tiene que tener todo igual. No hay que pensar. Pero el primero medio feo nomás, porque esa es la que estaba con razón. No mejor nada, ¿no? Y hasta eso me gusta. Pregues a los semilines y con broche, ¿no? Porque, repito, yo ya me cansé de que me quieran ver la cara de tonto por eso. Entonces, lo mejor hay que dejarlo sin evidencia. ¿Qué es esto? Hay que reportar como comité a la máxima autoridad del empleador, o sea, a la credencia general, al residente, al gerente del proyecto, lo siguiente. Todos los accidentes mortales o incidentes peligrosos, de manera inmediata. Eso en la legislación no está de todo bien, ya yo no estoy de acuerdo con esas definiciones. Porque si es incidente, por definición es peligroso. La definición de incidente es todo evento relacionado con el trabajo que puede causar daño. Si puede causar daño es peligroso, ¿no? Entonces, incidente peligroso, no entiendo. Pues si todo incidente es peligroso, es como decir un anticocho de carne, ¿no? O de corazón, anticocho de corazón. O es un chubrasco de carne, ¿no? O una causa, pero de papá. ¿La causa de papá? ¿Por qué es mi tiempo? Entonces, no entiendo un poco a qué se refieren. Entonces, dicen un paletón, ¿no? ¿Cómo es un paletón? ¿Un paletón sin palas, sin frutas? ¿Puede ser? ¿Panetón con palas y frutas? Se supone que viene con eso, ¿no? Si no estoy de acuerdo, solo confunden. Sí, pero en espíritu, entonces, todo hay que reportarlos. Porque todo incidente es peligroso. O maldición, ¿no? Entonces, todo hay que reportarlos. O sea, claro, alguien puede decir, o sea, los incidentes no peligrosos no los reporto. Claro, según esto no, ¿no? Pero existen incidentes no peligrosos. Si es incidente peligroso, eso voy, ¿no? Entonces, al final reporto todo. Debo investigar cada accidente mortal y medidas colectivas adoptadas dentro de los 10 días. Ojo, el reporte del accidente es un día, a la autoridad. Pero la investigación, los caos, o sea, con todo eso sí son 10 días. Debo reportar, entonces, además de la autoridad de mi empresa, las estadísticas trimestrales de accidentes e incidentes. Ojo, ahí eso está mal, porque la G-150 me pide estadísticas mensuales. Entonces, si ya tengo mensuales, ¿por qué no voy a estar tres meses, no? Ahora, nada quita que yo presente mensuales, no me lo prohíbe. Puedo hacerlo, y debería hacerlo, porque no vuelvo a esperar tres meses para saber qué tal mal estamos. Menos aún en un trabajo de tanto riesgo como es construcción. Ojo. Entonces, yo debería hacerlo mensuales. Cumplir con la ley, la trimestral es perfecto. Pero en la práctica, mensual, ámbito. Porque eso sí es preventivo. Tres meses, en tres meses puede pasar cualquier cosa. Y meterte en problemas. No puede soltar tanto tiempo. Y también hay que reportar las actividades trimestrales. Eso sí puede ser trimestrales, no son las actividades que hace el comité nada más. Ustedes son un recuento de qué cosas hemos hecho los últimos tres meses. Inspecciones, charlas, campañas médicas, etc. El comité de llegar al libro de actas lo lleva el secretario. ¿Y quién es el secretario del comité? La Secretaría de Prevención y la Secretaría de Seguridad. Y ahí están todos los acuerdos con firma, postma. Deben reunirse mensualmente, como ya sabemos, de forma ordinaria. Esas son las reuniones ordinarias. Las mensuales son las reuniones ordinarias. Y también cuando ocurre un accidente, esas son las reuniones extraordinarias. Cuántas veces se necesitan. Para analizar el accidente, la gravedad y para planificar su investigación. Ojo ahí. Todos los comités de seguridad sabrán investigar a un accidente. Los comités no más lo sabemos, ¿no? ¿Qué hacen en la táctica? Si la ley entronía y investiga, no sabes. Contratar a un perito. O un investigador. Un especialista en general. Sí. En la práctica, lo que hacen algunas constructoras, y en general no tienen empresas, pero la ley es para todos los otros labores. No solamente los trabajadores. Es, ah, mi comité no sabe ni cómo investigar, ni por dónde empezar. Para ir al especialista. Pero, ojo, el informe de investigación no lo puede firmar solamente el especialista. Tiene que firmar también el comité como parte que ha participado en la investigación. Porque eso es fiscalizado. El especialista funge entonces como un asesor. Y se menciona que el comité tiene que poder solicitar la asesoría gratuita o pagada, no importa, cuantas veces sea necesario, en tal de hacer lo que tiene que hacer. Pero asesoría, es decir, hagamos. No es delegación, haz. No es así. El especialista ve, y lo que funciona en la práctica es que el especialista hace la investigación, pero tiene el comité ahí a su alrededor, acompañándolo en todo su proceso de investigación. De paso que le arrenden, ¿no? Cómo se hace. Y también para qué opinen. Y al final firman todos, pues es informe e investigación. Comité. Y el especialista que funge como asesor, aunque en la práctica ha sido quien lideró el proceso. O sea, no es investigación. Así sí funciona. Pero si solamente es un especialista, eso es fiscalizable. Pues, mi amiga, el comité no ha participado, no está haciendo sus funciones, más aún porque no es un tema grave, exigenal es. Entonces, ¿para qué es el comité? Y ahí se sanciona. Yo ya he hecho... En mi vida he investigado... A ver, para mi empleador, he investigado dos veces, dos accidentes. Y... Para otros, que me convocaban así, para apoyar a su comité, que he hecho allá como seis veces. Pero yo siempre exigía que el comité está pegado a mí en este momento, para que vean algo sin firmar todos. Si no, legalmente eso no va. No se hace. Como el comité debe aprobar el reglamento interno, hablemos un poquito de reglamento interno, un poquito más. Un reglamento interno es el unidad y sanar el trabajo, tiene que inventarse en obras con 20 o más trabajadores. Como decíamos, ¿no? Igual condición que con el comité. Donde en el comité hay, reglamento aprobado por este comité. Su objetivo es constituirse como una herramienta que contribuye a la prevención. Pero ese no es el mismo objetivo que el plan de seguridad. Una herramienta de prevención. Es lo mismo. Por eso les digo, al final, el plan de seguridad en una obra, el plan de seguridad y el reglamento interno con seguridad, hablan de lo mismo. Pero debe tener datos. Debe tener datos. Uno no reemplaza a otro todavía. Las normas no sean adecuadas ni en ese sentido. Debe ser particular para cada obra o para cada centro de labores, dice la ley. Y el comité es del carreros. Es decir, ¿yo debería tener un reglamento interno en mi empresa constructora o cuántos reglamentos internos debería tener? En NMAS 1, ¿no? De NMAS 1, ¿no? ¿Por qué centro de labores? Que sean 20 hemos trabajado en el elemento. Estamos en ese caso. Debe ser hasta NMAS 1. Pero en la práctica, la constitución lo que es, es elaborar un reglamento, y luego lo hace a aprobar el mismo por todas las obras. Y eso está mal. En el caso de las obras, con menos de 20 trabajadores, ¿se prescinde o hay otro documento? No hay otro documento. Pero si es una obra, si hay plan, ¿no? Así tengas un trabajo. Pero esa palabra práctica es muy arraigada. Un solo reglamento, y lo hago a aprobar con todos los comités, cada vez que se abre, cada vez que se apertura uno a otro. Y está mal, porque un reglamento le habla de las medidas de protección y prevención para los peligros y riesgos específicos de esa obra. Y yo como gran cliente lo puedo estar haciendo en un hospital, pero también puedo estar haciendo alimentos en misión eléctrica, y también puedo estar haciendo un puente. ¿Qué parecido hay en estas cosas? Como para el reglamento funciona en todo. Muy general, será el reglamento. Y más bien, un reglamento no puede ser general. Debe ser específico para hacer labores. Entonces, pongo con eso, y no lo están aún sancionando, algunos no han visto eso todavía en alta infracción. Pero si yo fuera fiscalizadora de Zulafín, me diría ya, porque esa es una infracción permanentemente en que cae en las imágenes. Que un solo reglamento se pasea por todas las obras, y no es específico, es general. Debe ser de conocimiento a todos los trabajadores. No vale solamente firmar la última página y me la entregas y comprometes de leer. Eso no funciona. Hay una resolución ministerial, la resolución 050 del año 2013. No confundir la resolución 050 con la norma G050. Muchas personas confunden y ahí es donde comienza el problema. Existe una resolución ministerial 050 del año 2013 que aprobó un modelo de reglamento interno. Sobre ese modelo, tú le colocas todas las cosas dependiendo de tu centro de labores. O sea, un banco, una agencia bancaria, ¿debe tener reglamento interno de trabajo? ¿De seguridad del trabajo? Sí, claro. Un plazabera, ¿debe tener? Así es. Una fábrica de zapatos, que aquí no hay, ¿no? Aquí no hay poco. ¿Debe tener? Claro. Un club de fútbol, ¿debe tener reglamento interno de seguridad de seguridad del trabajo? ¿Debe tener? Y la obra, también. Pero particular, que hable de sus peligros, de sus miedos, de sus medidas de control. Así como cada plan de seguridad es particular, cada reglamento interno de seguridad del trabajo también debe ser particular, pero repito, hay una mala práctica que se está dando, pero que ustedes no hagan eso, no comentan ese error. Porque algún día se van a dar cuenta de los descalizadores y ellos van a caerles. El modelo de reglamento interno contiene este índice. Primero, hablar sobre un resumen de la actividad de la empresa. ¿Qué hace la empresa? ¿A qué se dedica? Y si es entidad pública obligada. Objetivos y alcances. Igual mismo que el objetivo del plano, ser una herramienta que contribuye a la prevención, con mecanismos técnicos, administrativos, etc. El ideal y el compromiso y la política de seguridad y salud de la organización. Porque por ley, así como te exigen tener un reglamento interno, también te exigen una política de seguridad y hasta objetivos de seguridad. Ojo, todo eso debe estar en el reglamento. Atribuciones y obligaciones del empleador, los supervisores del comité, los trabajadores, los empleadores que brindan servicios. O sea, los contratistas, subcontratistas, proveedores, incluso empresas de servicios. Porque en una obra tenemos subcontratistas, proveedores y empresas de servicios. Subcontratistas es una empresa que hace parte de tu alcance. O sea, hace el acabado, hace la instalación, etc. Proveedor, el que te brinda materiales, componentes, equipos, estructuras. El que te lo brinda y te lo coloca a coste modo. Y la empresa de servicios son empresas de vigilancia, alimentación, limpieza. ¿Para ni a esto? ¿No? Entonces, a todos ellos también. O sea, ¿qué responsabilidades tienen? ¿Cuál es su obligación y sus derechos? ¿Qué estándares de seguridad vas a implementar en las operaciones? O sea, estos estándares de seguridad no son otra cosa que con medidas de control. Pero ojo, esto es particular para las operaciones. En caso de construcción, para los procesos constructivos. ¿Se acuerdan de cómo elaborar una matricita? Primero va a hacer un repaso de qué. ¿Que estaban dónde? ¿Pero estaban dónde? ¿Qué documentos de ahí salen? En las partidas. Partidas. De supuesto que no lo hagan. Eso es correcto. Las operaciones. Las operaciones en una obra son las partidas, los procesos constructivos. Están en el supuesto, bien detallados. Pero solamente eso implica perder riesgo. Y las actividades conexas de soporte, también dijimos, ¿no? También dijimos. Entonces, en los reglamentos sí se separan. Estándares de seguridad y salud en servicios y actividades conexas. ¿Te acuerdas? Y ese conexo incluye impacto al entorno, vecinos, instalaciones vecinas. O sea, tú en un reglamento puedes tener dos matrices. Una matriz para los procesos constructivos, hiper, no, matriz hiper. Y otra matriz hiper, para las actividades de apoyo de soporte conexas. En un plan puede ser una sola matriz que tengas. La suma. Y también te pide preparación y respuesta de emergencia, igual que un plan. El plan de seguridad también te pide que indiques cómo vas a responder a las emergencias. Lo mismo también. Entonces, repito. ¿Acaso se dan cuenta que el reglamento interno te pide prácticamente lo mismo de lo que te pide un plan de seguridad? Sí, ¿no? Un otro nombrecito, pero en otro orden, pero te pide lo mismo. Pero debes tener ambos. Si no es fiscalizable y sancionable. ¿Es inflación grave? ¿Constituye inflación grave en materia de seguridad y salud? No constituir o no designar uno o varios trabajadores para participar como supervisor o como miembro del comité de seguridad. O sea, no tener comité es inflación grave. No proporcionarles formación y capacitación adecuada para cumplir sus funciones también es inflación grave. Aquí está mi comité, está en mi libro de actas. En fin, la chata que le has dado, la capacitación para que cumplan sus funciones. No tengo. Inflación. ¿Qué evidencia muestras para demostrar que ese comité ha sido capacitado en cumplimiento de sus funciones? ¿Qué evidencia mostraría? Actas. ¿Actas? ¿De qué? ¿De reuniones? No. Eso no me muestras por si que ha sido capacitado. Ah, lista de asistencia a charlas, un certificado de capacitador, ¿no? Ah, eso sí, claro. Eso sí. Repite un audiovisual, un video, ¿no? Con la charla grabada, puede ser fotos. ¿Sí? Está bien. Está bueno. Si es inflación grave, ¿cuál será mi multa? Digamos que estamos en este tamaño de empresa. O sea, ojo, un comité no constituido o mal constituido, o sea que sin charlas, sin capacitación, afecta a todos los trabajadores. En una obra puede tener, digamos, unos 250 obreros. Puede ser. ¿Dónde está 250? Acá. Inflación grave, ¿no? Grave. ¿Cuánto? 20. Ese factor se le multiplica a la UIT vigente el día que se detectó la infracción. Porque puede hacer el caso que la infracción te la detecté el 29 de diciembre. Pero el acta de infracción te llegó el 3 de enero. Y ahí ya cambió la UIT. Porque cada año se aumenta a 50 soles. No, es la UIT del día en que detecté la infracción, o sea, del año anterior. ¿20 UIT es cuánto? 20 por 3.850. Esto es algo que ojalá no caga. Pero no porque no le da nada hacer, sino porque no sea necesario hacerlo. O sea, investigar un accidente. ¿Quién ha investigado un accidente? ¿Alguien? ¿Investigado? ¿Alguien ha participado en la luna labor del rescate, por ejemplo? Ferido, dar buque, la caída. Yo participo en dos. Los dos fatales. Uno ya había muerto, había que rescatarlo. Y otro falleció mientras lo rescatábamos. Encima de la impresión que te deja, pues, asistir a alguien y que se muere en el proceso. Todavía hay que recordarlo e investigarlo. Imagínense toda la tensión que esto va a tener. Por eso les digo, ojalá nunca tengan que hacerlo. Pero si llega el momento de que haces algo, la ley del rescate. ¿Quién tiene que investigar el accidente? ¿Quién investiga? El comité. O un especialista, en caso de ser empresario. Vamos a hablar de eso y de algunas estadísticas también. Ya sabemos que el lugar de trabajo es cualquier lugar donde se desempeñan actividades de trabajo y que dependen de la organización. Esto ya lo habíamos revisado, ¿no? En la mañana. Porque si investiga una cinta de trabajo, este pide que haya ocurrido en un lugar de trabajo, no hay otro. Incidente. Esta definición es terremoto, pero no se cumple. Sucesos o sucesos relacionados con el trabajo. Siempre es así. O debe ser así. En el cual, en este suceso, ocurre o podría haber ocurrido un daño. ¿Deterior de la salud? O una fatalidad. Entonces, puede haber ocurrido, podría haber ocurrido una lesión, una enfermedad, una muerte. Puede o podría, ojo. Esa es la definición de incidente. Si ya trae a corazón el daño, sabemos que peligro es cualquier cosa que podría causar daño. Entonces, por definición, el incidente, el incidente, ¿es peligroso o no es peligroso? El incidente es peligroso, por definición. Por eso no entiendo, como la ley me dice, hay que informar los incidentes peligrosos. ¿Y qué incidentes no peligrosos hay? Y hay tres definiciones o tres clases, ¿no? Un accidente es un incidente que ha logrado un daño. O sea, ya está el daño. La enfermedad es la muerte. Eso es accidente. Cuando ha ocurrido el evento, pero no se ha suscitado el daño, eso es un cuasi-accidente. Cuasi. Casi, casi. Uf, por un pelo. ¿Qué creen que ocurre más? ¿Los accidentes o los cuasi-accidentes? Los cuasi. Los cuasi. Pero cuando tú ves estadísticas a nivel nacional, accidentes hay 200 y cuasi-accidentes 5. Porque no reportan los cuasi, solo reportan los accidentes. Porque ya hay daño, ya no se puede esconderlo. Y ese es un problema. Porque la estadística entonces es una estadística viciada. Es un problema. Y las situaciones de emergencia, siniestros, desastres naturales, también son un tipo particular de accidente. Es una tercera clasificación, digamos. Ahí está. Un desprendimiento roja es un incidente, porque podría traer daño. Un incendio, ¿no? Atropellaron ganada en la carretera también, ¿no? Se encotraba el caballito. Reco pilote. ¿Un incidente o no? ¿Puede que los arraio o no? Qué malo. ¿Un peligro es un incidente? ¿Sí? ¿Un peligro es un incidente? ¿El cable es un incidente? ¿El polvo es un incidente? No. ¿Que puede originar? Sí, puede ser, ¿ah? Pero no es un incidente. No confunda. ¿Un peligro es un incidente? ¿El peligro tiene evento y daño? ¿El evento es lo que sí está relacionado? Por ahí donde el tema. ¿Un acto subestándar es un incidente? ¿Puede ser o no? ¿Un acto subestándar puede significar daño? ¿No usar el PPE? No, pero puede provocar. Entonces hay una relación de todas maneras, ¿no? ¿Una condición subestándar? También puede provocar. Entonces sí hay relación, pero hay que catalogar cada cosa en su lugar. ¿Qué dice la señora Lee? La investigación de accidentes, enfermedades, incidentes, permite identificar los factores de riesgo, las causas inmediatas, las causas básicas que hayan provocado estos accidentes. ¿Cuáles son las causas inmediatas? Los actos y condiciones subestándar, ¿no? Esas son las causas inmediatas. Actos y condiciones subestándar. Y las causas básicas son los factores laborales o factores personales. Factores laborales cuando es el empleador quien no ha dado algo que tuvo que hacer. Capacitación, medidas de protección, señalización, qué sé yo, cuando el empleador no lo ha hecho. Y un factor personal que es cuando el trabajador, más bien, ha tenido una deficiencia. Y esa deficiencia se debe siempre a tres cosas. ¿Por qué no sabe? ¿Por qué no puede? ¿O por qué no quiere? Si no sabe, ¿qué hacemos? Capacitación, lo enseñamos. Si no puede, está limitado. Le damos la facilidad para que esa limitación desaparezca. Y si no quiere, se puede motivar, pero eso es difícil a veces, ¿no? Y si ya, aún así no quiere, ya va a aparecer. Así, es un factor al riesgo, puede colocar así. Deben ser realizadas las investigaciones de exigentes por el empleador, el supervisor o el comité de sendera con la participación y apoyo de los trabajadores y sus representantes. O sea, al final, todos están metidos en el tema, pero el comité lidera. Si ocurre una enfermedad, se tiene que registrar. El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse posterior a 20 años. ¡Qué paro! ¿Cómo hace para guardar 20 años un documento? Que no se te empolgue, que no se lo coman las termitas, que no lo utilicen como relleno del muñeco de año nuevo, que no te confundas y lo ventas al peso. 20 años, ¿no? 20 años. ¿Qué van a hacer ustedes de acá 20 años? ¿Qué van a hacer la empresa de acá 20 años? ¿Existirá de acá 20? Todo lo que hay que produce a pensar 20 años. ¿Los registros de exigentes de trabajo? 10 años. Igual es bastante. Al día de hoy nadie cumple con esto. Porque esta ley es nueva, salió en 2011. Entonces no hay historias de 20, 10 años no existen. Y los demás registros, por ejemplo, registro de charlas, registro de inspección, registro de auditorías, esos registros, registros de monitoreos ambientales, monitoreos de factura de riesgo, esos registros tienen que ser 5 años. Según el registro. O sea, el registro de accidentes, repito, 10, el de terminados de 20, todo lo demás es 5 años. Y tampoco ninguno llega a esa época, porque en el 2011 salió esa ley, esa norma. Entonces, recién el próximo año, algunas empresas van a cumplir con esos de 5 años, y al cabo de 5 años ya puedes desecharlo. En el caso tienes que almacenarlo en algún lugar, porque si la fiscalización te lo pides, te lo tienes que mostrar. No mostrarlo es sinónimo de que no has hecho la inspección, la charla, lo que tienes que haber hecho. Por tanto, es interacción, dependiendo del caso. ¿Es un costo almacenado y protegeo? Porque no puedes almacenarlo, sino que no sea pura, no sea doble, no sea de colonia, que esté legible. Un tema, se debe mantener archivo activo entre los últimos 12 meses, y también archivo pasivo, un cuarto año. Archivo activo, cuando el registro documento tiene una actividad hasta 12 meses, y eso tiene que estar en el centro de labores, el archivo activo. Pero si el documento ya pasó el año, se convierte en archivo pasivo, y eso sí puedes retirar el centro de labores, pero seguir almacenándolo, hasta que cumpla alguno de estos periodos, según sea el plazo. Y eso puedes mandar un archivo central. Pero si yo te pido ahorita un registro de charla de introducción de julio del año pasado en tu obra, ¿debería estar en ahora ese papel? Porque es archivo activo todavía. Julio, no, que sí me cumple. Todavía no cumple lo que más. Está a punto, pero todavía no cumple. Y si no me lo entregas, porque no lo tienes ahí, yo puedo asumir que en realidad no acepto. Y te puedo sancionar. No sé si las cuentas después. Pero es archivo activo. Pero es en obra de peligro. Eso, algunos oficializados no entienden, y otros tampoco. Así que, porque en el caso no es caro. Tienes que ver cómo, pero en la obra debes mantener un año. Y después retirarlo. Si te pido de febrero de 2014, ah, es archivo pasivo. Entonces la ley dice que debo pactar un plazo razonable en el cual yo pueda ir, recuperar el registro y mostrártelo. Si es una obra que es truquillo, y viene la inteligencia de libertad y te pide, y no es, porque es de quererlo en el pasado. Y le pides un plazo razonable. ¿Cuál sería el plazo razonable? Dos semanas. Para recuperar el registro central. ¿Un día? ¿Un día? ¿Un día? ¿Un día? ¿Un día? ¿Un día? Una semana puede ser, ¿a quién es? ¿O esa? ¿Sustentando? Dos semanas, ¿sabes qué significa? En esas dos semanas vas a contratar a Merlin, Harry Potter, Mandrake y todos los magos que puedas encontrar para generar todo lo que no has hecho? Esos dos semanas. Y no se da cuenta. Incluso, está en el móvil, yo tengo registros, ¿no? A ver, registros. registros de charlas de noviembre del año pasado y la hoja está brillando, ¿no? La hoja, ni un doblez. La tinta de la computadora está todo 12 horas clarito. Están encuidadando. La letra chiquita, ¿no? Lo que es a colores, sigue el color, no se ve color nada, no hay ni un plazo, no hay ni un plazo, no hay de noviembre, octubre, ni un plazo. Y es un AST todavía. Y el AST se viene en cambio, no hay sudor, hay polvo, hay todo. Así nomás no puedo decir que esto ocurre en la mala. Ah, supuestamente, digamos, un registro de charlas que han hecho en almacén. Acá lo hago. Supongo que el almacenero, yo decía frente a la mala, ¿no? El almacenero, ¿por qué no están haciendo las charlas? ¿Dale, cuéntame? ¿Por qué no están haciendo las charlas de seguridad que quieren hacer? Y el almacenero, ya lo habían preparado, ¿no? No sé si quisiste algo así. ¿Por qué no lo están haciendo? Porque me están preguntando ¿por qué no lo están haciendo? Ya se enteró, ya estoy ya perdido. Sí, bueno, maestro, es que bueno, pues acá no se estila, el prevencionista no las hace, no se indescuida, entonces me empieza a recitar. Y en toda legislación, prima, ciertos principios, uno de ellos es el principio de primacía de la realidad. el principio de primacía de la realidad dice que no importa tu documento o tu registro, lo que tú observes en la realidad es lo que cuenta o lo que te diga, ¿no? Entonces, si el hombre me dice que efectivamente no funciona, el prevencionista no se dedica, no hacen charlas, yo tengo registros, ¿a quién le crees? ¿al registro o a la manifestación del trabajador? El cuerpo. Entonces, ahí sí, ah, entonces, esto es manda, ya confieso. ¿Pero usted hay un mando que te levanta? Mi infracción. Bueno, si soy fiscal, usted es de Estado, Pero si soy auditor interno, invito a un mando con familia. ¿Levanta un mando de lo que le está diciendo la posibilidad de los señores? O lo puedo grabar. Depende. Si hay este consentimiento. Depende. Entonces, pero si es una auditoría interna, no se necesita eso, es interno, ¿no? Porque se va a mejorar. Yo siempre digo, no, tú puedes engañar a tu jefe, a tu mujer, a tu vecino, a tu papá, a alguien, pero te vas a engañar a ti mismo. O sea, tú mismo como obra, vas a decir, no, todo está perfecto cuando sabes que es un desastre. No, pues, engañas al fiscalizador, al auditor, perfecto, ya si quieres hacerlo. No está bien, pero lo puedes hacer si quieres. Pero que te engañas a ti mismo y pienses que todo está marchando bien cuando no está marchando bien, no está correcto, es una auditoría interna ni siquiera debía necesitar conocimientos porque queremos detectar falencias. Pero si es una fiscalización del Estado, ahí sí es donde managuea, donde martinja, mijota, todos los magos, llorín y no sé cuántos más. Pero también hay maneras de poder detectar. Y repito, prima es la realidad, es el municipio jurídico de cualquier ley, más aún cuando se trata de inspección laboral. Muy bien, entonces hay estos registros que hay que guardar. La investigación debe quedar documentada, o sea, que sea un informe de esa investigación. Normalmente son dos documentos que salen. Un reporte preliminar, o sea, apenas ocurre el accidente y hay que reportar, que es un día máximo. Así con detalles escasos, un poquito. Ese reporte preliminar es una cara. Y luego el informe final de investigación del accidente, que ese sí es todo un texto que puede ser cuatro o cinco páginas, puede ser con fotos, con videos, con todo. Pero debe documentarse la investigación. Datos de quienes estuvieron involucrados, incluidos las víctimas, circunstancias de que ocurrió, en qué partida, en qué zona, a qué hora, qué cosas estaban haciendo, qué materiales utilizaban, en serio. El análisis de causas, repito, las inmediatas, que son los actos y corregidos subestandar, las que hayan identificado, y las causas básicas, o sea, factores personales, laborales, y siempre hay de ambos tipos. Siempre hay, en un accidente, siempre se identifica causas inmediatas y causas básicas. Este es, pues, teoría de investigación del incidente. Esto es lo que aprendemos en lo que llevamos con los de investigación, ¿no? De ciencias. Y catalogamos incluso los actos y condiciones subestandar por tipos, los factores laborales y personales también por tipos. Además, si ya sé las causas, debo corregir. Las falencias. Entonces, establezco en mi informe de investigación, recomiendo acciones correctivas, proyectivas y acciones de mejora. Porque no todo está mal. Más bien, de repente, porque algo se hizo bien, se evitó que el accidente sea mortal, por ejemplo. Ah, ya, excelente. Entonces, hay que mantener y de repente replicar esa medida de control en otros lugares, para que también nos sirva para evitar los actos. Ah, perfecto. Entonces, también hay fortalezas y por tanto, se pueden recomendar acciones de mejora. Pero ante lo que sí está mal hecho, acciones correctivas de todas maneras y acciones correctivas que es un término medio. Debe llevar, debe de ser acá, elevar. No, cuidado, no se les guste, no van a elevar a nadie. Debe llevar a una revisión exhaustiva de peligros y riesgos. O sea, tu matriz hay que revisar. De repente, el accidente ha ocurrido por un factor laboral. O sea, tu matriz de riesgos es incompleta. No considerar todas las medidas de control que se necesitaban. Puede ser. Entonces, también hay que ir por ese lado, si el análisis de peligros y riesgos no fue exhaustivo, no fue completo, no buscas culpables sino causas. Si como consecuencia del análisis de causas y de las acciones correctivas te das cuenta que hay interés en liquidarlo porque de mala fe ha obrado y ha causado el accidente, puede ser. No solo puedes liquidarlo, pero si es de mala fe puedes incluso acusarlo de exposición al peligro. Pero eso es un delito penal. Pero no es que deposite. Pasca siente y acente del delimido. No. Hay que hacer investigación y el análisis con un poquito de cabeza fría, no un poquito, bastante cabeza fría. Cuando chocan así, este, no cómics para, en el frente, y viene la prensa. ¿Qué hace el periodista? No hay de frente donde el hombre que está todo retorciendo entre los fierros. Señor, señor, ¿cómo se siente? ¿Sí o no? ¿Hacen eso, no? A ver, en un selfie. con el hombre retorcido, doblado, desangrándose, fractura expuesta a rodillas y todo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se tiene que investigar en un incidente? ¿Qué tal? Están haciendo una pintura de fachada y pum, se cayó el trabajador. y hay fractura expuesta de ti, pero en el partido así. Bueno, buenas tardes, señor, tengo que investigar el incidente que acaba de ocurrir. Ay, ayúdame, ¿qué, qué, ayúdame? Colabora, pebaros, una vez, ya está. Nombre completo. Oye, pero ayúdame, te voy a ligilar, ojo, cuidado, así es. Así se debe investigar. ¿Se debe investigar? Pero es investigar. Entonces, no nos jodamos, no nos jodamos. Bueno, no nos jodamos y todo eso. A ver, pero ponte guapo, ponte lindo bombón. Así. O como en la minera, por eso nos llevaron a implementar esa digestión. En socabomb. Están haciendo una drago en parejas, y uno de ellos seguía haciendo la drago y voltea y su pata estaba como a 20 metros echada. Oye, flojo, levántate, ayúdame. Pum. Cabión tirada. Entra el supervisor de ambos y los ve los dos echados hasta juntos. ¿Qué están haciendo estos muchachos aprovechando la oscuridad y el tiempo? Oye, muchachos, ¿qué pasa? Pum. Viene el chupetín y observa lejos. Y ese sí se asustó. Y el chupetín se dio corriendo a avisar a seguridad. ¿Ha pasado algo? Están echados. ¿Qué había pasado? Se habían gaseado. Gaseamiento. O sea, estaban haciendo desate roca en el socabomb y uno de ellos encontró, pues, incumul de gas. No estaba bien protegido ni un algo directo. Y el gas se quedó, se concentró en el socabomb. El segundo muerto y el tercero muerto. Los tres muertos. Ah, los tres muertos. Y por eso nos llevaron a... declararon en emergencia el sistema de gestión y buscaron un equipo implementador para que trabaje ocho meses y implementaron un nuevo sistema de gestión porque mi ingenio no servía y yo fui el jefe del equipo implementador. Una mina en San Mateo, en la carretera central. Hace cuatro años. Tres años. Póngulos. Y, bueno, en la investigación de ese accidente en particular se encontró que fue por gasiamiento. Estaban mal protegidos los trabajadores porque puede pasar. En el socabomb es típico el gasiamiento. Pero una cosa es que el gas esté afuera y el gas es que ingrese. ¿Qué tienes que evitar? La inhalación. Como les dije, el evento. Hay que evitar el evento. Entonces, estaban mal protegidos, no tenían filtros, mascarilla, una cosa muy simple. Entonces, se redoblaron las medidas de protección personal y también otras medidas adicionales. Pero si yo había que iba a ingresar, ah, mira, ahí están los tres. Bueno, hay que investigar el incidente. Uy, pum, ¿de acuerdo? Entonces, suena frío, pero siempre será mejor un muerto que dos. O sea, si ya se murió, ya pues, se murió, ¿qué van a hacer? No contribuyas a la desgracia. Igual, cuando hay derrumbe y lo cures. Mi amigo, tengo que rescatarlo y por eso también te cura. Pasa. Porque los comeridos, ahí les va mal, pues, ¿no? cuando no conocen. Tengan cuidado con eso, ¿no? Repito, suena frío, suena frío, pero siempre será un muerto que dos, mejor, siempre será. O tres o cuatro, ¿no? Entonces, la norma me dice que la investigación debe llevarse a cabo en el momento oportuno y no te dice qué significa un momento oportuno ni la ley. Entonces, hay que formar su criterio. Yo les cuento el mío. Para mí, un momento oportuno es aquí el momento que tenemos dos condiciones. primero, que efectivamente se le ha envidado la atención médica a las víctimas. No es que colabora de varón o el etcétera, sino que es así, Primero, el único que me hace es envidado la atención médica a las víctimas. A todas las que hayan resultado. Porque hay víctimas incluso emocionales, ¿no? Personas que ven el accidente, ven cómo ha ocurrido y se conmocionan, ¿no? Y les da como su homenaje. Entonces, ellos también son víctimas. No solamente el que está con la respuesta. Esa es la primera condición para mí, ¿no? Y la segunda condición es que nos hayamos asegurado que la zona donde se va a investigar ya no significa riesgo para los que vamos a investigar. Como el otro raúl. Y el tercero, el cuarto, ingresaban y todos caían. De hecho, por ingresar a eso, acabamos con el que tuvieron que hacerlo. Hicimos, pero como astronautas, totalmente, arméticamente cubiertos con balón de oxígeno y todo. De esa manera, la gente se pudo ingresar y hacer una medición de atmósfera y efectivamente podría estar al gas ahí atrapada. Tuvieron que hacer una extracción, y fin, que hay que continuar con la labor. Pues repito, dos condiciones para el momento oportuno. Primero, que se haya pintado la atención médica a las víctimas y segundo, que la zona donde se va a realizar la investigación ya no implique riesgo para el tema. Hay que entrevistar principalmente a las víctimas o a las potenciales víctimas y a los testigos. Siempre hay testigos, siempre hay un sábado por ahí que he visto las dos. El investigador debe ser difundido, hay que contar a la gente por eso han sido las causas, pero justamente para que se concienticen y no cometan esos mismos errores, ya sea factores laborales, personales, altos, psicológicos o de estándar. Hay que difundir esto en la obra donde ocurrió y también en las demás obras de la empresa. a la dirección, a los trabajadores de la obra, a otros proyectos, a otras obras. Los trabajadores pueden recurrir a la autoridad competente para realizar la investigación. ¿Qué significa esto? Si tu empresa no está realizando diligentemente la investigación del accidente, eso como trabajador también te pone en riesgo porque si no lo investiga posiblemente se revienta porque no vas a saber que lo causó. Eso te pone en riesgo. Entonces, tú como trabajador puedes decir, ¡sonarín! Venga acá, mira, no están investigando, investiga tú. Pero, ¿qué va a pasar si viene la asignación de investigar debido a que tú no investigaste en tu momento? La parte de investigar te va a encontrar todas tus falencias, o sea, va a ser una inspección laboral completa y te puede cerrar la obra, te puede multar y si ha sido mortal hasta te puede mandar a la cárcel. Entonces, el mismo es un tema de chiste. Tienes que investigar porque los trabajadores pueden recurrir a autoridad competente y el caso no lo está haciendo. Y ahí te va a ir mucho cerrado. Las acciones automáticas, precisar responsables, responsables y las acciones correctivas, las acciones preventivas que hay que implementar. Plazos, ¿cuánto tiempo lo vas a hacer? ¿Con qué recurso lo vas a hacer? Con plata, es con materiales, es con una cuadrilla. Todas las horas deben llegar índices de seguridad. Estos son los índices. Son cinco índices. Índice de frecuencia mensual, índice de gravedad mensual, índice de frecuencia acumulado, índice de gravedad acumulado, o sea, de todo el año, desde enero hasta el mes, está acumulado, y el índice de asiento ahí. ¿Cuántas horas trabaja una persona al mes? ¿Cuánto es doscientas mil entre doscientas? ¿Uno es dos? ¿Mil? 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 Entonces, es como decir, ¿cuántos accidentes han ocurrido por cada mil trabajadores del mes? ¿Cuántos días perdidos o seis días de descanso médico por cada mil trabajadores? En la conversión, consideran las horas trabajadas, porque es lo que en realidad se puede medir, las horas trabajadas. No, no, ya no importa, para efectos de la fórmula no importa que sean la cantidad que sean, lo que sumas son las horas. ¿Cuántas horas trabajan en la semana? Normalmente, 48, ¿no? Y en las horas trabajadas entran todos, entran empleados, entran poberos, entran subcontratistas, entran proveedores que deben estar en la obra, entran las empresas de servicios, sanicidez, vigilancia, alimentación, la tía veneno que trae la comida, no, claro, todo, ¿no? Ahora, hombre, así es, todo lo que entra a la obra, todo lo que se mueva, todo suma a la broma. Y es mejor, pues, porque como se divide, la idea es que sea cercano a cero, sino cero, entonces que se diluya, pues, que tu divisor sea lo más grande posible, ¿no? Le sumas todas las horas. Mientras más horas tengo el trabajador. Claro, si hay un accidente o pasó algo, se va a diluir, pues, entre una cantidad de horas mayor. Eso es. ¿Cuántos tipos de accidentes existen? Son tres. Se ve una de ellos. accidente leve, accidente incapacitante y accidente mortal. ¿Verdad? Tres tipos de accidentes. Accidente leve, accidente incapacitante y accidente no mortal. Te lo repito. Accidente leve, aquel se requiere una atención mínima y puedas regresar al trabajo a lo mucho al día siguiente. Para efectos estadísticos, no se consideran los problemas. ¿Está claro? No se consideran. ¿Están, ¿están llamando? Dile que, ok, quiero contestar. Si yo le contesto, digo, ahora está conmigo. Se va a estar conmigo. Si ya no te molesté. Es que estaba o no. El accidente incapacitante es aquel que sí requiere una atención médica un poco más especializada y genera descanso médico, o sea, tiempo perdido, días perdidos. Aunque sea uno. Para efectos estadísticos, para los días perdidos, no cuenta los... el día que ocurrió el evento. Así, así de la mañana. Ese ya no cuenta. Entonces, ¿qué pasa si me asiento un lunes y regreso a trabajar el jueves? Me dieron ese descanso médico. ¿Cuántos días coloco la estadística? De todos. Porque es lunes, martes, 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 pero el lunes ocurrió. No cuenta. Entonces, solo martes, sí. ¿Qué pasa si me asiento un lunes y regreso el otro lunes? En realidad son seis, porque para los efectos, 50, así se han creado igual y también. Pudiste haber trabajado, otra cosa que no es estible, ¿no? Y ahora se sabe, pero pudiste haberlo. No hiciste, por ejemplo, el descanso. Seis, siete menos...